Hace unos minutos atrás, aquí Weather nos dijo que las bajas temperaturas, el frío continuará en el país. Es por eso que en nuestro reporte especial, hoy vamos a conocer qué alimentos contienen vitamina C y sobre los beneficios de las mismas. Veamos la siguiente nota. La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es una vitamina hidrosoluble imprescindible para el crecimiento. También ayuda a la reparación de los tejidos de cualquier parte del cuerpo, formando colágeno. En el caso de las heridas, obsubsanando el deterioro de los huesos o dientes, la vitamina C también podría ayudar a curar resfríos comunes. La vitamina C normalmente se lo conoce científicamente con un ácido ascórbico, que es un nombre científico, que son sustancias hidrosolubres que se encuentran en ciertos tipos de alimentos. La función, bueno, es la función de la vitamina C1, que nos ayuda al crecimiento y a desarrollar nuestro cuerpo. Y hay una función bien importante, hay una reparación de los tejidos, tanto en cicatrizar como en inflamatorio, en unas ciertas heridas, cuando uno tiene, nos ayuda el ácido ascórbico a regenerar más rápido nuestros tejidos. El diario es diferente a hombre y a mujer. Generalmente, una mujer necesita unos 75 miligramos de vitamina C y para hombres necesita 90. La fuente de las vitaminas C se encuentra en las frutas y vegetales, que podríamos consumir diariamente para poder prevenir resfríos y producir nutrientes para nuestro cuerpo. Si es en la fruta, tenemos primero los cítricos, que son las naranjas, tenemos en la cerola, tenemos igual en el kiwi, tenemos en la cereza. Nos ayuda a todo eso, dependiendo de cada porcentaje, nos ayuda a que nosotros pongamos a tener el 90 o el 75% de vitamina C en nuestro cuerpo, que es casi lo normal, pero a veces nos ayudamos en jugo. Generalmente, ahora aquí en Santa Cruz, la mayoría es puros jugos. Es más cómodo y más fácil de adquirir. Si una persona está ahí aconsejable, ¿es aconsejable que consuma la una de las vitaminas C? Casi no es muy aconsejable. ¿Por qué? Porque como ya tienen, si es un refrio común y uno tiene el virus que está atacando nuestro cuerpo, en nuestras células, ya van a ir defendiéndose. Así que no es muy recomendable tener la vitamina C. O sea, usar las vitaminas C en el transcurso del refrio. Más es preventivo. ¿Pisás el exceso a veces de consumir mucha vitamina C en su cuerpo? El cuerpo es bien inteligente. El cuerpo solamente va a agarrar lo necesario que nosotros nos queramos adquirir diariamente. Y lo demás yo lo voy a eliminar vía renal. El exceso de la vitamina C puede perjudicar, ya que puede causar diarrea, náuseas y dolores. Además puede interferir de manera negativa si se toma al mismo tiempo otros antioxidantes o en tratamientos contra el cáncer.